Cuba Información La economía feminista para nosotros desde Cuba implica una mirada, una mirada diferente y una mirada heterodoxa a la manera que los economistas o la economía explican los diferentes procesos que se llevan a cabo en las sociedades Yo creo que la economía feminista en primer lugar nos acerca y nos dota de herramientas y de instrumentos teóricos conceptuales que nos permiten una mirada que va más allá de los mercados o sea, siempre habíamos dicho que la economía dominante, la neoclásica que es la que generalmente nos enseñan en las universidades y que está detrás de los grandes discursos de las instituciones económicas nos muestran una sociedad que se mueve solamente a través de las categorías mercantiles o sea, todo lo que no es medido, todo lo que no tiene una expresión monetaria para la economía no es económico y simplemente no existe y eso nos da a nosotros primero una mirada de ampliar de que los procesos económicos van más allá del mercado y además también de que la economía es como utilizando una metáfora de la propia economía feminista es que es como un iceberg, o sea, generalmente la economía lo visible o sea, el iceberg tiene la parte más pequeña que es lo visible, que es lo mercantil invisibiliza la mayor parte de ese iceberg que es lo que sostiene al resto de la economía o sea, por ejemplo, las actividades de reproducción de la vida es algo que para la economía es no económico porque no tiene una expresión en dinero, no tiene una expresión monetaria pero sin embargo, todas las actividades que van no solo las actividades de los cuidados de los hogares para la reproducción las actividades de solidaridad de las comunidades que hacen otros actores sostienen y la crisis lo ha demostrado de que los ajustes se están llevando a nivel de las comunidades a nivel de los hogares y sin embargo, para la economía no cuentan entonces, las herramientas que nos dota la economía feminista nos permiten acercarnos a esa realidad pero no desde el punto de vista de la valorización del capital sino desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida y la reproducción de la vida es como cuando se explica la crisis para la economía tradicional la crisis que comenzó en el 2008 era un problema de las famosas hipotecas subprime que era una crisis financiera porque solamente se veía en términos de cómo se movían los mercados para nosotros y para la economía feminista es una crisis multidimensional porque se conectan varias dimensiones la ecológica, la de la sostenibilidad de la vida la civilizatoria, la cultural, de valores y entonces ahí solamente lo podemos analizar en ese carácter multidimensional cuando asumimos esas herramientas cuando asumimos esos lentes de género y es una economía que para nosotros en Cuba se conecta con la economía marxista también porque para nosotros también es visible las contradicciones capital-trabajo pero queremos ir más allá o sea, no solo es una lógica capital-trabajo sino que la economía capitalista se conecta perfectamente con la sociedad patriarcal y ambos se retroalimentan y ese análisis es importante ¿qué pasa? que para nosotros la economía feminista queremos también, o sea, no solo como un arma teórica sino también como un arma de acción o sea, cómo podemos actuar, transformar la realidad y muchas veces parte del discurso o del pensamiento feminista que está en desarrollo proviene de países del norte o sea, de economías desarrolladas proviene de ambientes urbanos y a nosotros nos interesa primero enriquecerla porque es un pensamiento en construcción incompleto desde Cuba nos interesa para ver entonces cómo poder conectar la economía feminista con la construcción de una sociedad socialista en países del tercer mundo subdesarrollados y además en espacios, por ejemplo, como los espacios rurales o sea, y en eso trabajamos de ver cómo dinámicas de las mujeres rurales y experiencias de las mujeres rurales no son las mismas que de otros territorios entonces, nosotros nos apropiamos de esas herramientas, de esas categorías conceptuales pero además contextualizando y asumiendo que nuestra realidad tiene otras complejidades que van más allá de los escenarios que tienen otras naciones subdesarrolladas y tienen sus particularidades o sea, lo asumimos como instrumento teórico pero también como herramienta de transformación y de acción Bueno, yo creo que un poco tenemos que contextualizar los procesos de transformaciones económicas y políticas que está atravesando el país a partir del año 2011 o sea, recordemos que se aprueba en el sexto congreso del partido que es donde se aprueban los nuevos lineamientos de política económica y social del país también estamos en un proceso que se ha andado en llamar la actualización del modelo económico cubano que trae cambios y a mi modo de ver va mucho más allá que una simple actualización del modelo tal cual se nos presenta sino que también hay un proceso de cambios estructurales profundos en el modelo de gestión económica cambios estructurales que van en primer lugar los cambios en el peso de la propiedad en el peso de la propiedad y en la forma de gestión de la propiedad o sea, se está transitando y creo que eso es un elemento a tener en cuenta antes de hablar de impactos y cómo las mujeres se insertan dentro de ese modelo o sea, se produce un tránsito de propiedad que antes de los 90 estaba esencialmente o fundamentalmente concentrada en el sector estatal y la generación de empleo también provenía del sector estatal y donde el salario estatal jugaba un peso fundamental hacia un modelo en que se están se están están emergiendo diferentes formas de propiedad no estatal tal como las las actividades que están dentro del trabajo por cuenta propia o sea, el trabajo privado diferentes actividades aquellas actividades también que emergen del sector no estatal como son las cooperativas o sea, hay un mayor espacio a cooperativas que anteriormente eran solamente agropecuarias ahora están apareciendo nuevas formas de cooperativas no agropecuarias y también el papel del sector emergente mixto o sea, recordemos que recién se aprobó la nueva ley de inversión extranjera la puesta en actividad de la zona especial de desarrollo del Mariel o sea, que ahí hay elementos en esos nuevos espacios en esos nuevos actores económicos y también el marco legal regulatorio ha sufrido muchas modificaciones tal vez el que más innovaciones importantes ha desarrollado es el nuevo código del trabajo porque hay que atemperar hay que atemperar el código el marco legal a las nuevas formas de propiedad y también los cambios que se dan producto de la nueva ley de seguridad y asistencia social que tiene que ver también con otro elemento importante que es el acelerado proceso de envejecimiento que tiene la población cubana que en estos momentos es cerca de un 19% es el de la población tiene más de 60 años y que también estos procesos demográficos tienen una implicación un impacto directo en la situación y la posición de las mujeres eso podría ser de manera muy sintética o sea hay muchos más y bueno se ha producido ahora también un cambio generacional del gobierno o sea se está se está perfeccionando la propia gestión política a través de la asamblea nacional y los consejos populares o sea que el país está atravesando dígase un proceso muy amplio de transformaciones que que tienen dimensiones económicas fundamentalmente pero no solamente económicas o sea los lineamientos y la conceptualización no solo son económicos puramente sino que también social y político pero si hablamos bueno donde están donde están las mujeres si bien las mujeres cubanas parten el punto de partida de las mujeres es un empoderamiento un proceso de empoderamiento logrado a lo largo de toda de toda la revolución o sea hay indicadores muy favorables que que nos están diciendo la participación de las mujeres por ejemplo que son mayorías como profesionales como técnicas son el 70 y el 72% en el sector educación y salud son también una parte importante dentro de las actividades de ciencia y tecnología se ha incrementado el número de mujeres de mujeres que son dirigentes y están dentro del parlamento como diputadas o sea hay progresos hay avances que son o sea que podemos decir que son que son evidentes pero que sucede que junto con esos logros esos avances hay todavía brechas y obstáculos que tienen que presentan las mujeres en el actual proceso de actualización del modelo cubano y que están explicados por no solo por un solo factor sino también por varios factores que pudieran explicar estas dinámicas y estas brechas que se dan o sea por ejemplo el tema el tema de que aunque las mujeres son mayoría en sectores públicos sectores estatales por ejemplo como la salud y la educación encontramos un rezago de ingresos o sea si comparamos salarios e ingresos del sector estatal con los ingresos y los salarios que paga el sector no estatal aquí vemos que ahí quiero decir trabajadores por cuenta propia y el sector cooperativista hay una brecha una brecha muy importante o sea y recordemos que la mujer antes de la actualización del modelo era una fuerza laboral importante dentro del sector estatal al aparecer otros sectores económicos no estatales con mejores remuneraciones y las mujeres siguen estando ubicadas fundamentalmente en el sector estatal hace que en términos de ingresos no hay discriminación no hay discriminación de sexo para entrar pero hay una brecha de ingresos que marca la diferencia entre lo que los trabajadores reciben en el sector estatal y lo que reciben en el sector no estatal y ahí las mujeres están en desventaja con respecto a los hombres si analizamos dentro del propio sector de los trabajadores por cuenta propia y dentro del sector cooperativista ahí también vamos a identificar brechas o sea las ocupaciones mejor remuneradas dentro del sector privado están ocupadas por hombres ejemplo ser albañil ser carpintero ser plomero son actividades cuentapropistas muy bien pagadas pero sin embargo son actividades que están masculinizadas a las mujeres las vamos a encontrar más en actividades feminizadas la peluquería el manicure otras que están más servicio doméstico o sea que están más identificadas con los roles que se le han asignado en la división y sin embargo son menos remuneradas que los hombres también hay estadísticas que han mostrado que las mujeres son mayoría como contratadas como trabajadoras asalariadas y no como propietarias o sea al menos la última cifra que yo manejo es que solamente el 8% de las mujeres en los trabajadores dentro del trabajo por cuenta propia son propietarias mientras que el peso mayoritariamente son hombres también en las cooperativas no agropecuarias tantos como en las agropecuarias encontramos que son mayorías en las no agropecuarias actividades actividades masculinizadas la construcción reparación bueno ustedes visitaron uno de los pocos ejemplos que hay con Velocuba con Vitra o sea que son mujeres jóvenes que están en actividades en ocupaciones no tradicionales pero no esas no son la mayoría o sea es una minoría dentro del gran espectro de actividades y también está la situación que por eso al inicio hablaba del envejecimiento que es el tema de que mientras mayor responsabilidad tenemos las mujeres en la esfera en la esfera pública estas mayores responsabilidades esta mayor participación laboral va unida a mayores responsabilidades en en el ámbito privado y sobre todo en el tema en el tema de los cuidados o sea los que han llamado el término la doble jornada la doble jornada o la triple jornada laboral que en la esfera en la esfera privada todavía el tema de los cuidados el tiempo dedicado a la atención de los hijos a la alimentación a llevarlo a la escuela a atender a una persona un adulto mayor o a un enfermo sigue siendo responsabilidad de de las mujeres y en un entorno en que el modelo el modelo como está apostando a a un uso más racional de los recursos ha reducido muchas gratuidades y subsidios o sea antes había o sea Cuba podía y los trabajadores cubanos podían tener salarios bajos pero había un sistema de protección social muy amplio con todo un conjunto de gratuidades de subsidios que compensaban que los salarios no fueran tan altos nominalmente pero en términos reales el salario tenía un mayor poder adquisitivo por todo ese sistema de protección a este sistema de protección ir disminuyendo su alcance por reducir gratuidades subsidios esos entonces esos ajustes que se dan en el modelo a nivel macroeconómico se trasladan para los hogares o sea ahora las familias tienen que asumir el costo de esos servicios que antes el Estado le daba de forma gratuita o subsidiada y por supuesto eso genera una presión muy fuerte en los hogares y que esa presión recae fundamentalmente en la mujer y en el tiempo de las mujeres que le dedican a esas actividades no remuneradas creo que o sea eso sería de manera sintética alguna de las cuestiones creo que están en términos del empleo ingresos oportunidades y el tema más sensible que es la cuestión de los cuidados en la familia ¿Hay puntos de contacto en qué sentido? o sea en que la economía social solidaria al igual que la economía feminista mira que hay que sacar o sea que el centro de la economía no puede ser la valorización del capital y los mercados sino que tiene que ser la sostenibilidad de la vida y la reproducción de la vida o sea aquí hay un elemento importante que ambas conectan la necesidad de que la economía se construya con factores económicos y también factores factores sociales que la miran como una herramienta de transformación no solo como elementos conceptuales teóricos importantes pero a mi modo de ver todavía la economía la economía social y solidaria trabaja más en formas que en formas en la construcción de formas autogestionadas de finanzas solidarias comercio justo pero que es las experiencias incorporan más la dimensión ambiental y menos la dimensión de género o sea todavía es insuficiente la manera en que la economía social y solidaria incorpora los análisis de género creo que la economía feminista si ha incorporado más análisis desde la perspectiva de la economía social y solidaria que la economía social y solidaria o sea que muchas veces se piensa que automáticamente de hablar de empresas autogestionadas de empresas cooperativas de finanzas solidarias o comercio justo ya implícitamente hay una visión de género y se ven que se siguen reproduciendo en experiencias de este tipo de economía solidaria se siguen reproduciendo prácticas patriarcales porque en el propio diseño a la hora desde el inicio diseñarse no está concebido esa mirada y a veces la mirada que hay es más pensando en mujeres incorporar mujeres y mezclar mujeres pero no en construir relaciones de género o sea que se simplifica mucho el enfoque de género en la economía a tener mujeres dentro de las experiencias pero muchas veces estas experiencias los que no cambian la posición y la condición de la mujer en la economía o sea sirve para digamos responder a necesidades básicas de las mujeres como puede ser de empleo de alimentación de agua pero sin cambiar ni provocar una ruptura en la división sexual del trabajo o sea yo creo que el acercamiento igual pasa con la economía ambiental o sea que son miradas alternativas a la economía convencional que deben encontrarse más porque a veces tenemos discursos pero discursos que van por sendas paralelas pero sin conectarse porque hay muchos elementos comunes en las tres tanto en la en la economía ecológica como en la economía social y solidaria y la feminista que hay puntos de contra y a la hora de construir las experiencias que aparezcan de manera transversal esas tres grandes dimensiones tiene dos componentes fundamentales o sea hay un componente de capacitación y formación en planeación estratégica desde una perspectiva de género y otro componente que es el acompañamiento a experiencia de mujeres en forma de gestión no estatal ya sea cooperativa o trabajo por cuenta propia o sea en la primera en la primera o sea la primera dimensión o sea aquella que está vinculada con la formación es realmente importante ver o sea que hay se han producido espacios formativos a dos niveles o sea un espacio que es para personas que o sea mujeres sobre todo mujeres que son emprendedoras o que están pensando en tener su propio su propio emprendimiento y otro y otra línea de formación es para las formadoras o sea no solo nos interesa formar aquellas personas que ya tienen sus negocios funcionando o están interesadas sino la manera de multiplicar este tipo de formación y este tipo de conocimiento a otras mujeres o sea porque como te decía como el hecho de que en Cuba la mayor parte de las mujeres han trabajado mayoritariamente en el sector estatal o sea como trabajadoras no han tenido competencias o sea en términos de formación vemos que todavía no hay incorporadas en ellas esas herramientas prácticas que necesitan las personas para o sea no es lo mismo cuando yo estoy administrando una actividad o una empresa estatal cuando yo soy la persona que tengo que directamente que gestionar mi propio emprendimiento o sea eso necesita competencia y habilidades que son diferentes entonces ese tipo de habilidades la mayor parte de las mujeres no cuentan otra de las cuestiones que fue importante es que este tipo de este tipo de formación incorpora desde un principio en la planeación la mirada de género o sea el pensar de que toda la gestión y la manera en que las mujeres gestionan los emprendimientos está muy vinculado a los roles y a las responsabilidades que tienen las mujeres dentro de sus comunidades y la sociedad y también con que el entender de que no todos los emprendimientos son procesos de empoderamiento o sea poder identificar bueno en que momento se puede decir que realmente el emprendimiento está logrando un empoderamiento a nivel individual a nivel colectivo y a nivel comunitario y también analizarlo desde la perspectiva del impacto social y eso está muy relacionado con la responsabilidad social o sea que no se convierta la ganancia en mi motivación fundamental o sea los ingresos son importantes la ganancia es importante pero bueno que estoy haciendo yo para mi empoderamiento individual para las mujeres que están a mi alrededor y qué impacto positivo tiene para la comunidad creo que hay muchas experiencias en lo que eso se está se está se está logrando porque hay otras experiencias que desafortunadamente se llaman cooperativas se llaman emprendimientos pero cuando van a ver reproducen las lógicas capitalistas y con y con lógicas de explotación sobre todo de las mujeres entonces no es ese el contenido o sea el contenido y eso creo que es importante desde el principio colocarlo en nuestros talleres de formación cuál es el contenido que yo le quiero dar a mi emprendimiento va a seguir una lógica de valorización del capital o va a seguir una lógica que además de los solidarios incorpore esa mirada de potenciar la igualdad de género y el empoderamiento y entonces después les vamos les vamos entregando toda una serie de herramientas o sea cómo yo puedo lograr en esas personas una visión de emprendedora cómo yo puedo lograr que esas personas también sepan después analizar desde cuál cómo yo puedo una idea emprendedora convertirla en una oportunidad de emprendimiento cuáles son las herramientas fundamentales económicas que me ayudan a construir mi propio plan de negocio el plan financiero también es interesante que cuenten cuál es el marco legal porque muchas veces encontramos de que no hay suficiente información por parte de las mujeres y también los hombres de cuál es el marco jurídico del país para el emprendimiento o sea la idea puede ser una idea novedosa interesante pero yo tengo que también actualizarme cuál es el marco en que se puede mover mi emprendimiento y entonces eso lo estamos haciendo en este proyecto sobre todo con mujeres mujeres urbanas o sea de espacios de espacios urbanos pero lo interesante es que participan mujeres como le decía que tienen procesos en diferentes grados de madurez o sea hay algunas que ya llevan un tiempo en su emprendimiento hay algunas que recién empiezan y otras que tienen ese sueño o sea que entonces quieren ver bueno qué es lo que me permite a mí impulsarme para decir bueno ese sueño lo puedo convertir en una realidad y también otra experiencia interesante es que han asistido mujeres de diferentes territorios o sea aquí sobre todo en La Habana cuando trabajamos con mujeres de la provincia Habana vemos que los territorios marcan la diferencia o sea hay territorios que tienen un mayor nivel de desarrollo un mayor nivel industrial que implica dinámicas diferentes entonces es importante también que mujeres de diferentes territorios se coloquen en su contexto o sea en el contexto donde yo estoy viviendo donde yo estoy trabajando qué oportunidades tengo poder identificar esas oportunidades y la otra creo que aprendizaje importante de esta capacitación es el intercambio de experiencias o sea en que ellas dialoguen conversen entre ellas mismas y además que se producen espacios de articulación porque muchas veces vivimos cerca y no sabemos lo que estamos haciendo y entonces las oportunidades que hay de dialogar de intercambiar las experiencias y de articularse las experiencias con entre ellas y también que vengan otras personas de organizaciones sociales la propia Federación de Mujeres Cubanas para que vean y pulsen cómo va la dinámica y creo que son espacios que son muy enriquecedores y que siempre se aprende más y que a mi modo de ver hay una gran demanda que muchas veces no cubrimos pero hay una gran demanda de este tipo de conocimiento de este tipo de aprendizaje y donde las mujeres sienten que sus sueños se pueden hacer realidad bienvenida